A este señor le quedan tres horas para tomar la decisión más difícil del mundo. A Estados Unidos se le acabó el tiempo. La crisis financiera tiene al Banco Central en una esquina, o sacrifica el sistema bancario o permite la devaluación del dólar, ya es imposible salvar a los dos. A las dos de la tarde el director del Banco Central dará una conferencia de prensa para anunciar la decisión que tomaron. Nos dirá si seguirán subiendo las tasas de interés para seguir combatiendo a la inflación, aunque esto significa el colapso bancario y la aceleración de una recesión económica. O si va a frenar las subidas para darle un respiro a los bancos, aunque tendría que pagar con inflación. Elon Musk asegura que deberían bajar las tasas de interés porque la economía ya no soportaría más subidas, es más, ni siquiera soportaría que se quede como está. Tienes que entender que esto significaría que Estados Unidos admite que perdió la batalla contra la inflación. Si pasa esto, las criptomonedas, el oro y las acciones se van a la luna, ya que los inversionistas interpretarían que vamos a vivir en una época inflacionaria durante muchos años, y van a buscar protegerse en estos activos. Sin embargo, el mercado cree que esto es imposible, ya que Estados Unidos estaría sacrificando la moneda de reserva global que los pone como líderes del mundo. Por su parte, Bill Ackman, uno de los más influyentes en Wall Street, dice que deberían de pausar las subidas. Asegura que una subida en las tasas el día de hoy provocaría un desastre inmediato en los bancos, que mejor deberíamos esperar para combatir la inflación más adelante. Otros, como Peter Schiff, aseguran que la Fed debe seguir subiendo las tasas de interés, porque en primer lugar estas subidas y bajadas son las que han provocado el colapso bancario y la inflación del dólar. Si dejan de subir las tasas de interés, la inflación se va a disparar, y de todos modos, todos los depósitos en el banco ya no valdrán nada. Además, en el futuro cercano tendríamos que entrar en una recesión mucho más profunda. El mercado cree que hay un 85% de probabilidades de que la Fed suba las tasas de interés. Parece que estará en un callejón sin salida. ¿Tú qué decisión tomarías si fueras él y qué crees que es lo que va a pasar?